Que te pasa que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que estás muy fuerte Entramos a la disco en demonios aunque lo aprendemos Nunca hago fila VIP ya nos conocemos Me invito un trago estaba verde parecía veneno Digo no please yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no Paran un toque ni la alarma dicen no se dispara No mucho mucho que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedo sentao' Los ojos rojos al fronteo' Le di un beso y lo dejé plantao' ¿O tu creíste que me habías conquistado? Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que estás muy fuerte Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que estás muy fuerte